Advertencias del periodista en el exilio, Roberto Masín, en su cuenta x arroba Beto Luzo. Ustedes no se están tomando en serio lo que está pasando en Colombia con la propuesta de constituyente de Gustavo Petro. Lo han minimizado como si se tratara solamente de un loquito alcohólico que divaga en sus borracheras, lo cual es por demás cierto. Se les está olvidando que ya ganaron unas elecciones, que tuvieron la capacidad de incendiar y paralizar el país, que tiene asesores venezolanos, rusos y cubanos, curtidos en manipular los estados y en todos estos países modificar constituciones por decreto, perseguir opositores, silenciar periodistas y desaparecer enemigos. Ustedes están muy confiados en las instituciones en Colombia, pero se les olvida que Petro controla al ejército, luego de descabezar a todos los generales experimentados. Tienen el respaldo del ELN, la SPAR y otros tantos grupos armados con presencia efectiva en todo el país. No se les olvide que ya, Cielo Ruzinque obtuvo ilegalmente con su allanamiento a la registraduría la totalidad de la base de datos del censo electoral. Ellas le están haciendo creer que todas son acciones, son inconectas, erráticas e improvisadas, pero en realidad cada paso ha sido milimétricamente planeado para hacer colapsar el país y arrodillarlo a sus pies. Se ha configurado la ecuación, perfecta para enchufarse y atornillarse por varias décadas. Están advertidos. Están advertidos.